y perdi llegó papá donde griten más fuerte donde levanten más las manos ahí les van a inventar un disco de el aniversario del chayal arriba llegó papá llegó papá ánimo ea 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 donde levanten más las manos ahí van los discos con pacos chiquis wow chiquis ánimo arriba corazones llegó papá yo pensé que el chayal iba a tener unos cien ánimo arriba corazones la linda y hermosa noemi joven christopher oscar y toda la banda que está con nosotros cuno denguero azul y rosa que ya nos están acompañando toda la banda amante de lo que es la buena música en esta gran ocasión estrellas de cuba que están con nosotros en esta gran ocasión jarocho un saludo especial al jarocho y toda la bandota que nos están acompañando en esta cita musical de hoy queremos agradecer de este mano a todos mis grandes amigos que nos hicieron la invitación para estar en este bonito programa en esta bonita noche vamos a ganar pareja porque vamos a ganar pareja porque vamos a bailar uno de los temas sabrosos que nos han pedido también en esta gran ocasión recordando la música que llegó para quedarse la dimensión latina y su música para todos nuestros grandes amigos y amigas que nos están acompañando en esta cita musical de hoy una salsa sabrosa para bailar algo rico a la manera de sonido super dengue colonia progar vallejo y toda la zona norte de méxico vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar contento y feliz ahora socio pues a donde fuera vamos a bailar mi compadre en sasa su esposa mis niños el segundo si tu mal proceder y yo en ti creyendo mi linda mujer mi linda mujer Vivía pensando que tú me querías Y hoy me he dado cuenta que todo es mentira Vete de mi lado, que ya no quiero verte Si he de estar contigo, prefiero la muerte Yo fuimos tranquilos, desde que te fuiste El toro y el rollo, que ya no reconozco El mar que me quita, por tu proceder Y hoy me encuentras perdida Viviendo tranquilos, te de una salida ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? La torrisa Por tu proceder, yo te dejé tranquila Me hizo olvidar, me hizo olvidar De tu mal proceder Me hizo olvidar de la vida Mario, el hijo del tío Chucky Ya no te quiero, ya no te quiero volver a ver Ya no te quiero, ya no te quiero Yo te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero Me hizo olvidar de la vida Ahora, venga Venga, venga para Danielita, tu mal proceder Lupe, el Grellas Ellos son como dos Peter Otra cosa No, 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 mamacita linda Ya no te vuelvo, ya no te vuelvo a querer Armandito J.R. Linda de la vida Lupe, la misma gente Ya llegó Ya no te quiero, ya no te quiero volver a ver Para Capón y su esposa Para Sara y Susi Allende Pinto, mi niña Oh my god Otro cachito para mis niñas tristes Emperadores de la Rumba y Tocha de Banda Ya no sabroso Ahora La Rupera Culco La Morenita Caroline La de los corazones Ototototes Venga para el Chicarcas El Garritas, el Negrito, Organización Barras Agrícola Oriental Huevallito, Huevallito, Huevallito Y hoy van Los Danzaños Leyes de Reforma Tongo Lele y el Negrito de la Doce Los Morelianos de Tepito Me hizo olvidar, me hizo olvidar Para Javi de la Morelia Los Picudos de Picudos Ratoncitos, Jorge San Mateo Ya no te vuelvo Ya no te vuelvo Organización Todas vienes Lalito Rupero En Susi La Doble S Ya no te quiero, ya no te quiero volver a ver No te quiero, ya no te quiero No te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero Para Pablo, San Juanico y su brother, Chiquilín, famoso Cindy y la banda Guerrera Oye, ochuncito, la tienda del terror No te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero Colonia de los doctores, ya no te quiero, Los Catrines, Matos Locos, Peñón de los Baños, La Guerrero, Polvorilla y Zamasanza Y todo el perro como callejero, anda Tanzania Toda la flota Y todo el perro como callejero, ya no te quiero, ya no te quiero Sin olvidar el ayer tu proceder Etale bebe Sin olvidar el ayer Yo vivía porque tú me querías Los Catrines Me hizo olvidar el ayer Y hoy me da Échale nuevito Mándale Oscar Y Oscar de Tacubaya Vaya, vaya Me hizo olvidar el ayer Olvídame, olvídame que te conviene Ya viene el aniversario del Copacallero Caribe 66 Pancho de Tepito Y Super Dengue A bronze Don Caco y su pandilla Que también nos acompaña En esta gran ocasión Caribe 66 Sí Ánimo Queremos escuchar el primer grito De las solteras Intóxicas a la una A las dos Y a las tres Ánimo Arriba corazones Las solteras con la mano Arriba las solteras Yeah Ánimo Eso Arriba corazones Esta noche Bienvenidos a la fiesta De los Tanzarios Estamos festejando La Santa Cruz Como año con año Ánimo 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 Ok Los solteros y las solteras No los veo con la mano arriba El que no levante la mano Le apesta la axila Yeah Ánimo Eso Bueno pues ese tema de veras Que me llamó mucho la atención Tengo días intentándolo poner Pero vamos a ponerlo Ya lo pusieron yo creo que muchos ¿No? Pero a nosotros nos encantó Esta bonita melodía Comenzamos con el intro que dice Para todos mis amigos y amigas Que nos están acompañando En esta gran ocasión Una salsa sabrosa El segundo surco De la parte B De la cara B De siembra Es la única canción Que yo no escribí En el álbum Y no la escribí No escribí otra canción No quise escribirlas todas Y utilicé este tema Porque me pareció Excelente Excelentísimo Excelentísimo En ese momento yo dije ¿Para qué voy a tratar De escribir O describir Algo Si ya tengo esto Que me sirve Y que lo ha hecho también Y a quien voy Otra vez Al mismo joven Puerto Riqueño Que escribió Lluvia de tu cielo Y esta canción Escrita por él Se titula Ojos Vamos a bailarla Sí Échale guas Johnny Ortiz Vamos Sabroso Hay ojos De miles miradas Se abren la rueda Se abren la rueda Al mundo O pasar Como dice Ojos Que encuentran Mirando a la luna Y a su resplandor Hay ojos A todas A todas A todas Ternura Y hay ojos Ojos Que vengan las flores De multicolores La gracia de Dios Vamos Vamos a la salsa Fortaleza Fortaleza colombiana Alexis Rapides Vamos Y el saludo esencial Para el Caguamo ¡Wow! Pescado Toto El flaco Ya llegaron Los federales Que hacen en la torre uno Que llenen los dueños De todos los colores Toda la banda De la neral De rey o vagabundo ¡Sabroso! Ojos Que ríen Ojos Que ríen Ojos Que ríen Ojos Que ríen Puros niños De oro Que están llenando De la casa Dando gritos De hasta cuándo Elementos De la lista Ándale pues Ojos De aquel Que se alega Y espera Su libertad De América Latina Ojos Llenos De verdad ¡Sí! ¡Vamos a la salsa Señores! ¡Ahora! ¡Cómo dice! ¡Ale! ¡Vamos a la salsa! ¡Sí! ¡Dale! ¡Venga! ¡Pero qué sabor es! ¡Ahí está Chucho! ¡Familia Vida! ¡Joselie! ¡Abriel! ¡Leñez de reforma! ¡Ese nexo! ¡Toda la bandota del moral! ¡Igis! ¡Ade! ¡Adele pues! ¡Oye! ¡Sónido cara! ¡La gaita! ¡El boy! ¡Ejército constitucionalista! ¡Venga! 12 de mayo, cumpleaños de Susi Todos confirmaron la presencia de su pendeje Ayete Pito, vámonos Sara y Susi La revancha Oye Organización Todas Vientes Vamos, escuchas eso, padrinazo Transportes Jimeno, donde está Julio Sebastián, cuero Cabra La M.B. Irla De Bolivisael Dale Vamos Sabroso El pollo y el Israel, el vino, el jamón Dale Frente, seis y siete Uno tan serio Oye Toda la banda del Callejón, Felicenio, Domínguez, San Pablo y San Mazanta Dale Ese pilón Su esposa Hilda Diego Diego, Chobi, Charly Ese lobo Lecumberri La banda de nieta negro Martín Pellegos Chucky, Chuma Mayo Los tanzanios Rompelos 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 Échale no a mí Oscar de Tacubaya, vaya, vaya Venga, el salón esencial para el socio Ándale Ándale pues Nubes de nariz de la salsa Venga para el mocho, para el ñaca Puche Lechón Chobi Diego Filón El lobo La banda de la barrana y los tanzanios Allá en la cuperri Allá Guau Marianita de necas Y el panter Venga, el salón esencial para la huerita de palmas Y sus diablitas Oye Vamos a bailar ojos Monche, Eddy, Mero Y Karina Tachi El mata Toda la banda Allá en el refugio Puro Prentes Pero que sabor Organización Perros Locos Guau Uy Como dice Barry Jr. Ruso Échale mi niño El ruso Anda El proyecto llamado Pai Lo son Joven Christopher Ándale pues Ándale David Vamos a bailar mi niño Sabroso Vecino y la vecina Como los de Morenita Caros Ya se espera Las del corazón Son de Chinita Oye Yo vine pa' mirar Yo vine a Puerto Rico Pa' Chico Gorila Mongli El imparable Inagotable Antes Sufres Y ahora Nuevo Rony Sabroso Sabroso Otro cachito Carocho Chico Palo ¿Dónde andas bebé? Un canto que responde Como de Esos tan salios Como naciones Como policías Como de ladrones Ale mi niño Ale mi niño Son los ojos De mi pueblo Ale Viendo como Echar palante La banda del Arenal Que el cielo Los bendiga Saludos El hombre de negro Vicente Guerrero Capu Aníbal El oso El gallo La banda del segundo Mis amados Vamos Wow Callejón de la Cruz Presente Bates Show Siempre con el dengue Que bonita rola De verdad Hace unos días Tenía ganas de ponerla Pero En esa gran ocasión Un saludo especial A toda la bandota Que está con nosotros Bailando Gozando Chupando Disfrutando En este agazajo Musical de hoy Porque lo de hoy Mañana y siempre Es sonido Super dengue Estamos locos De la mente Este pari Ya está caliente Coronamos Presidente Estamos recalmados Pa' los dientes Estamos locos De la mente Este pari Ya está caliente Coronamos Presidente Estamos recalmados Pa' los dientes Estamos recalmados Pa' los dientes Estamos recalmados Pa' los dientes Los que están felices Los que están contentos Una manita arriba Ánimo Los están filmando Mis niños Las manos Las manos Las manos Las manos Las manos Arriba Eso ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Éa, éa, éa! ¡Solteros! ¡Solteros, la mano arriba! ¡Éa, éa, éa! ¡Barrio de la Cruz, la mano arriba! ¡Eso! Ok, el bocho de la Marrana, el Pele, Abel, Flaco y la Quinta Avenida. ¡Saludos! Juanito Alipaña, Frente 7. ¡Oh, my God! Bueno, pues vamos a echarle ganas, de verdad. Esta noche de lo que se trata es que tú te diviertas. La paz es a lo grande en este super agachaco musical de hoy. Vamos a bailar, vamos a recordar a la sonora dinamita, ya tiene mucho que no la tocamos. Y vamos a bailar porque la sonora dinamita también, cuando Don Peter no tenía para discos importados, teníamos que tocar lo que había. Vamos a recordar esta bonita guaracha, para que todos ustedes agarren su pareja, se pongan a bailar. Esta es la música del ayer, para los jóvenes de hoy. Uno de los temas que todos ustedes tienen sus abuelitas ahí en su casa. Vamos a bailar esa bonita rola. Y dice... Bonita guaracha. Vamos a bailarla. ¡Chomo Diego! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sabroso! Tengo una guarachita que tiene un ritmo canteta. ¡Oye! La boca, la dinamita, tú verás qué cosa. ¿Qué es la dinamita? ¡Para que muevas tu cuerpo! ¡Ale, Carcayé! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué mire! ¡Para que la bailes tú! ¡Báilale mi niño! ¡Sabroso! ¡Oye! La linda y su esposa Leslie. ¡Para que bailes tú! ¡Toro Roy! ¡Para que bailes tú! ¡Cejas! ¡En Al Ramos Villegas! ¡Para que bailes tú! ¡Siempre con el leque! ¡Para que bailes tú! Mamacita de mi vida, mi guaracha, cosa rica, mi guaracha. Mamacita de mi vida, mi guaracha, mi guaracha. ¡Para que bailes tú! Ese tema se va hasta Barrio Bajo de Las Salinas con Tombo, Las Salinas, Barrio Santa Cruz, San Andrés, como dicen, Báilale, Chilacas Angelino, de la banda Santa Julia, El Moral. Ellos son como un rato, otra cosa, Gózala, Gózala, Venus, Nino, Gaby, Allena Morelos, Sabroso, Vámonos, Ricardo y su esposa Lupita, Repostería, Papá Junior, en Agrícola Oriental. Venga para Chilacas, lucha no esencial, Alborricas, El Negro, Organización Borras, el Agrícola Oriental. El chiflido más famoso en México y en todo el mundo, dale Don Peter. Para Cristiños el segundo, ándale pues. Pa' que bailes tú, 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 sabroso. Vaya, 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 mi niño. Vállalo. Vamos, dice. Bien. Pele, 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 pele. ¿Quién dijo que en la sonora dinamita no tocaba guarachas? Sí. ¡Vaya! ¿Cómo dice? ¡Riquis! ¡Oh, my God! ¡Vale, sabroso! Llegó la gente. De Jardines de Tejama, Estado de México. ¡Oh, my God! Una guaracha de la sonora dinamita. ¡Sabroso! Ándale, mi niña. ¿La flaca? ¿Cuál flaca? ¡Dare bien la flaca! ¡Ya empareció la flaca! ¡Dale, mi niña! Como dice el padre de su esposa, Marianita de Teja. Siempre nada más y nada menos. Por el placer de ser. Échale otro ganchito. Échale otro ganchito, dice. Pele, 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 pele. Así se baila, mis niños. Oscar de Tacu. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Azul y rosa! ¡Oh, my God! ¡Mira qué sabroso! Échale, David. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mi morenita, Mario. Puro culo es de nariz de la salsa. El socio de la pala marihuana. ¡Chica, Dani! Uriel. ¿Dónde está mi niño Uriel? ¡Ándale, bebé! ¡Riquis! Los danzaños de fiesta. ¡Ega! Nunca es un placer volverte a ver, don Peter. Para los papis. Gorda, chapa. Charmín, piña. Y toda la gente de Don Quintana la Bella. Nos vemos, dice, mañana en Tenanco. ¡Sí, mi niño! ¡Vaya! ¡Venga para el Jeras! ¡Tropicada ya! ¡Eguacalco! ¡Siempre con el enve! Pele, 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 pele. ¡Para que bailes! ¡Para Capone! ¡Y Javier! ¡Ese borrego! ¡Siempre con el deque! ¡Aí va! ¡Órale, mi niña, la china! ¡Otro cachito para David! ¡Ándale, pues! ¡Sonido hechicero! ¡La quinceañera consentida! ¡Mi compadre, el hombre descarga! ¡Oh, my God! ¡Allá en casa! ¡Óscar de Tacubaya, vaya, vaya! ¡Sabroso, mi niño! ¡Dale! ¡Vale! Pele, 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 pele. ¡Oh, my God! ¿Quién dijo que en la dinamita no tocaba borachas? ¡Dómpelo! ¡Sabroso! ¡Guau! ¡Oye! ¡Venga para la chiquita! ¡Vamos, Beto, Vicky! ¡Calambres! ¡Manchito! ¡Va la banda sin ligado! ¡Isla Pazanza! ¡Joséa Culco! ¡Puro Izapanapa! ¡No manches! ¡Otro cachito! ¡No me Cristo ver! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Ándale, Fabián! ¡Eso! ¡Cómo dice! ¡Qué bonita guaracha, mi negrita! ¡Eso, mi niña! ¡Ándale, Julio! ¡Pero qué sabor, mi niño! ¡Ándale, bebé! ¡Vamos! ¡Sabroso! ¡Oye! ¡Venga el saludo esencialmente para... ¡Polier! ¡La esposa del capitán! ¡Ahí va! ¡Venga para Carito de San Pancho! ¡Ade, bebé! ¡Un saludo esencial para el gancito del Toluco y Ángel! ¡Puro Izapanapa! ¡Rápelo! ¡Oh, my God! ¡Vale! ¡Échale! ¡Tome el Christopher! ¡Ámonos! ¡David! ¡Ándale fuerte, niño! ¡Hasta el oriente! ¡Chile, papayas! ¡Mach! ¡Sara y Yuchi! ¡Oh, my God! ¡Hasta el oriente! ¡Vamos! ¡Vamos a la banda sinigados a Cochacurco! ¡Vista pasada el Salmambo, el Bu, el Miki, el Loco, Chabalin, Panchito y el Chayán! ¡Oh! ¡Sí! ¡Todo mundo bienvenido! ¡Suscríbete al canal! Ánimo Arriba corazones Los que no levanten la mano Son unos amargados y aparte les apesta La axila, la mano arriba Ánimo Revila Cachos, da la mano arriba Yeah Once de mayo Frente nueve Están invitados con el escandaloso Mi niño De Joven Caribeas Todo gracias Los popis El grito perrón a la una, a las dos y a las tres Ánimo El joven Alan La Voz Ánimo Ánimo Hace falta una salsa romántica Don Peter, no manches Cuánto tiempo sin poner de esas salsas bonitas Un saludo esencial Para Sabino Un saludo esencial para El Poche Un saludo esencial al Callejón de La Paz Barrio San Ignacio Leyes Chaparrito dice Puerto Rico Está con nosotros en este bonito programa Claro que sin todo mundo, bienvenido sea Vamos a continuar adelante Quiero poner una bonita melodía Porque a veces hace falta temas de esos que les encantan a todos y cada uno de ustedes En esta gran ocasión Saludando a todos mis grandes amigos y amigas que nos acompañan Esta salsa me ha gustado Y tiene unos días que no la pongo Hoy vamos a descansar un poquito de tanto ritmo Y vamos a disfrutar esa bonita melodía Que quiero poner esencialmente para todos aquellos amigos O a todos aquellos que alguna vez Nos ha dejado una novia Una esposa, un amante, un quelite Un detalle, un qué sé yo Sí Para todos aquellos que también esta noche Vienen como Don Peter Solos, solitos, como perritos Me carga la viejita Vamos a recordar esta bonita melodía Dice más o menos así de esas Melodías que le encantan a Don Peter Y si las dedica a todos ustedes Esas no, Don Peter ¡Ale! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me enamoró ¡Ale! ¡Ale! En ella creía Que daba mi vida Yo le tenía más fe Vamos a bailar, mi niña Que yo fui tu amor Eso no fue cierto ¡Eso! Lo que tú me diste fue mucho irrespeto ¡Vamos! Que ya no queda nada de nada Mira, eso me pongo chinito ¡Ale! Vamos a bailar sabroso Los popis Uruguacán Ruso ¡Marri! Me enamoró Y se apoderó de mí Me enamoró Se apoderó de mí Me hicieron causar mucho miedo Yo le di que sin mí San Pancho Y Raquel Entre la espada y la pared En ella creía Que daba mi vida Yo le tenía más fe ¡No! Esas no, Don Peter Que yo fui tu amor Eso no fue cierto Popocha, suco Guaraches, cabeza La banda De Barragán 284, Coloria, doctor Lo que tú me dabas Era fantasía Y ya no queda nada de nada ¡Ochuncitos! ¡No! Esas no, Don Peter ¡Ah! Y su mano puso ¡Sónido Rorro! Sí Sus vasos me hicieron ¡Mabilia Palomo! Yo le dije ¡Oh, my God! ¡Ale! Que ya no queda nada Que yo fui tu amor Los picudos de picos Lo que tú me diste Fue mucho irrespeto ¡Ale! Que ya no queda nada de nada Y ya no queda nada Y ya no queda nada de nada Y tú no creías Lo que tú me dabas Y ya no queda nada de nada Dale Panter, Marianita de Teca, dale mi China, familia Palomo, dale mi niña, como dice, ¿Quiénes son? Ángeles, no te equivoques, Oscar, La Pasión del Barrio, Noven Christopher, Oscar de Teacobaya, Vaya Vaya, Los Super Reyes, Andresito, ¡Vamos! Dale socio La Pasión del Barrio El Proyecto Chodidero Dale Llegaron los que son, venimos del cielo Chica Tuxipón Ángeles No te equivoques, no te equivoques Chica Dengue Dale mi niña Oye Y ya no queda nada de nada El Diego y el Choco Y esta negro La banda de la leche Sí, señor Y esto solo se quedó Estamos sujetos Eso ¿Quiénes son? Ángeles Todas vientes Para Concho de la Marrana ¡Ale, bebé! Estamos bendecidos Como dice Sonido Andresito Vienes 24, invitados Sonido hechicero Oh, my God Aniversario, facilitación Sabroso Se supone que estuviera yo llorándote Pero no estoy gozando con Los Ángeles ¡Mamiel! Cris Don Cienmajo Mismay Con los caballos por azar Y dice No hay mocoja lucha A ti ya te olvidé No pucas cartas, mamiel ¿Cómo dice? Lo tuyo y lo mío Son pánicos de ayer El Lobo La banda de Lecumberri Chau y Diego Ese carnal del tinor La banda de la tránsito Y el mocho Y ya no queda nada Y nada Se quedó sin ti Contigo no quiero nada No quiero morir Dale Sabroso Rebí la cachota A toda salsa Y dice Vamos a la salsa No te equivoques No te equivoques No te equivoques Me quedo sin ti Ayer Corritas Negro Y Carcas Organización Gómez Agrícola Oriental Yo Mayito Yo Martín Yo Iván Banda Tanzanios Leyes de Reforma Y esto solo se caerá Ejero Cachuncito Y la tienda del terror El doble de Don Peter Ángeles Marianita de Texas Ángeles Oye 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 Me quedo sin ti No Prefiero morir Ale socio Arcañe Ale Échale mi niño Negrito de la Meche Tongo Lele Mi Ayjada Lo tuyo y lo mío Son periódicos de ayer Échale nuevila cachonda Me quedo sin ti Prefiero morir Me quedo sin ti No Prefiero morir Me quedo sin ti Oh oh Y yo no quiero morir Me quedo sin ti Manolín Angie Juro Tepito Me quedo sin ti Charoncita Wow Échale mi niño Que yo fui tu amor Eso no fue cierto Lo que tú me diste Fue mucho irrespeto Que ya no queda nada de nada Y ya no queda nada Yo confiaba en ti Y ya no queda nada de nada de nada Ya no queda nada de nada Me enamoró Me enamoró Me puso entre la espada y la pared Oye Carajo Bueno pues era para variar un poquitito el ritmo Por, 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 porque lo de hoy, mañana y siempre Es sonido super dengue E qué lindo es Ánimo, 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 ánimo Y qué lindo suena Y qué lindo suena Y qué ritmo tiene Y qué lindo suena Ánimo Y Ochuki Y qué ritmo tiene Y Lapuz Martín Iván Mayito Hasta el cielo Tansanius Puro Isaparapa Y qué lindo suena Saludos al Camacho Hasta el cielo Para Gerardo Lalo Chuy Valo Carlitos Dominic Chema Toda la banda De ejército De oriente Ánimo A veces no pelamos A los grupos mexicanos Ellos se esforzan Por hacer su música Y esta gran ocasión Hora que estaba Pues ahí Buscando la música Encontramos esto Para ustedes Y qué lindo suena Y qué ritmo tiene 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 Las manos 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 Arriba Y qué lindo suena Ánimo Y qué ritmo Y qué ritmo Tiene Y qué lindo suena Ánimo Y qué ritmo Y qué ritmo Tiene Arriba corazones Oh my God Dulcerito Oye bebé Tú también Tres coche del año Y cuando lo estabas Estacionando Allá afuera Para mis dulceritos Consentidos Cómo venden Chamacos de nalgadas Socios Chicas Latis Don Caco Y su pandilla Que también nos acompaña Gracias por estar Con nosotros En este bonito programa Ha llegado el momento De bailar algo sabroso Sí Ese tema Tú lo conoces Quiero ponerlo esencialmente Para todos y cada uno de ustedes En esta gran noche sabrosa Vamos a bailar El huérfano sufrido Uno de los temas bonitos Para toda mi gente linda Pero en unos momentos Claro que sí Mientras tanto Vamos a poner Ese bonito número musical Que quiero poner Esencialmente Para toda mi gente linda Que nos está acompañando Valió la pena Esperar en esta gran ocasión Una rola sabrosa Para bailar Así que vamos a agarrar pareja Vamos a disfrutar Este tema sabroso Esencialmente para todos Mis grandes amigos y amigas Que en esta gran ocasión Nos están acompañando Un saludo esencial Para el tío César Montana Para Rosen Dice puro Tanzanio El tío Chucky Nos pide cantarle a ella Por favor ahí Chequela En esa gran ocasión Vamos a bailar Esa rola sabrosa Que dice Vamos a bailar sabroso ¿Qué les parece Si agarramos pareja Y bailamos esta bonita rola? Y dice Y dice Como Dale Ahora Valeo la pena Eso Toda la banda Toda la banda de los moneros Y la mesa Organización La Papa En Vita Zaragoza Eso Carocho Como Como Dice Mi chamaco El Mi chamaco En Nalgadas Chica Tumci Pistillo De Segundo Ajá Galió la pena Oye Banda San Juanico Para Pablo Es un carnal Chiquilín Sidney Genero Celano Pelón Dale 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 Oye Porque Lo Siente Es sonido Supermundo Sabroso Jorge Estrellas De la Rumba Como Dice Familia Palomo Adiós La Pena Mabel Christopher Chimomo Por El San Felipe De Jesús Te Conocí En Una Rumba Morena Y Desde Ahora Contigo Yo Quiero Yo Quiero Bailar Te Sueño Y Deseo Tenerte Conmigo La Mabel Toda la Gente Dios Es Alamá Me Gustaria Besar Tu Carita Yo Quiero Besar Tu Boquita Vale La Pena Vale Mi Niño Vale La Pena Oye Armadito JR Moreniano Cepito Chavita Coner Y El Grande Hace El Hijo Del Tio Chucky Mario Tan Sabios Y La Mafia Del Doce Oh My God Te Conocí En Una Noche Sabroso Ocho De La Marrana Que Novi Diego Pilón Y La Lola Llena La Banda De La Marrana Y La Trensito Que Mira Que Valió La Pena Cabriera Cabriela Cabriela Belli 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 Colonia Evolución Sidenesa Porque Esta Tumba Bonita Vamos A bailar Sabres Dicen Rómpelo Solo buena música ¡La misma gente! ¡Oh my God! Mucho no esencial para Amayrani La guayabita de la viñada Roel La gente de la Ocho en Chimalhuacán ¡Ahora bebé! Dios pitufo, cansaños Carlos Daniel Y el cecitas Para mis niños del Arenal ¿Valeó la pena? ¡Valeó la pena! ¡Valeó la pena! ¡Me gustaría besar tu carita! ¡Yo quiero besar tu boquita! ¡Valeó la pena! ¡Valeó la pena! ¡Valeó la pena! ¡Te conocí en una noche! ¡Sabroso! ¡Ay pero qué dicha me da! ¡Valeó la pena! 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 ¡Me deseo sabor! Dice, ahora, yo soy como Don Pedro, otra cosa, solo, buena música. Oh my God, ochuncito, japones, recuerden que paníático. Perry Núñez, ahora. Perry Núñez, oh my God, sabrazo, la buen, Rosel, puro tanzanio. Sonido de la fortaleza colombiana. Sonido de la fortaleza colombiana. Sonido de la fortaleza colombiana. Ahora. Chica de engue, wow. Valio la pena. Oye, esta calza te digo, amor, a en la porque va yo. Alancito, la voz. Ya no tomes, me viste hace daño. Te quiero besar tu bocita. Sonido de hechicero. Vale. Vale, mi niña, la chinita. Ahora sí la dejaron venir. Ayer. Venga para. En Cerezas, el sur. Para los brujas, en el oriente. Vale. Te conocí. El proyecto llamado Pai. Que me embrujaste morena. Era una luna. Sabroso. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Que mira que valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Ponerse a grabar, don Piché. Valió la pena. Y ven, ven, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven. Porque esta tumba bonita. Oye. Mira que esta sabrosita. Valió la pena. Ahí valió la pena. Mira como dice saludosa. Ahí valió la pena. En Cerezas. Ahí en el sur. Dos brujas. En el oriente. Oye. El exótico de la salsa. Robert de la calle 8. Zipalhuacán. Otra cosa. A ver. Ay, carambas. En esa gran ocasión. Un saludo especial a toda la bandota que está con nosotros. No se ha pedido a Tio Chucky su tema. ¿Ya lo tiene? Ok. Ahorita lo complacemos a Dios Chucky, cómo no, para toda mi gente linda que está bailando, gozando y disfrutando en esta noche tan hermosa Sí, nos da bastante gusto regresar con todos y cada uno de ustedes en esta gran ocasión Qué bueno que se pudo obtener un permiso para poner el equipo de audio El año pasado el mini dengue, a todo lo que daba también Yo soy como Don Pedro, otra cosa ¡Arriba corazones! Los que no levanten la mano, les apesta la axila Nos están filmando La mano arriba, la mano arriba Armandito con T.R. ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ánimo! ¡Eso! ¡Ánimo! ¡Dios César! Gente puro, sí, puro Tanzanio ¡Chico malo, chico malo! ¡Ánimo! Bueno, vamos a echarle ganas, vamos a complacer al tío Chucky que nos ha estado pide ese tema Ya casi no lo poníamos, pero bueno, él le encanta ese número musical y queremos complacerlo, ¿sí? En esta gran ocasión Vamos a poner ese tema, uno de los éxitos del sonido superlega mundialmente Vamos a disfrutar esa bonita rola, ¿sí? Para el tío Chucky y todos los Tanzanios que nos han pedido esa bonita melodía que dice Con sentimiento ¡Bailemos! El nuevo ritmo ¡Ahora! Porque se matina ¡Complacido tío Chucky! Es una obsesión ¡Poncho! Platónico este amor ¡Job y Diego! He perdido la razón Cupido me aprechó La vida no me pertenece Para ti, corazón Ya se aprovechó ¡Dale! Y el control de mis sentidos Hoy no los tengo yo ¡Uno, no! Para ti, corazón Dios, César Sus Tanzanios y Tocha la Banda ¡Ándale, pues! Gracias A ella A ella A ella A ella ¡Vamos! Quiero cantarte a ella Que me encanta Para pisillos del segundo Dígame Que le puso a esa mujer Marialita de Treja y el Panther Cuando me encanta ¡Ale! Mi corazón acertada ¡Aquelitros! ¡Chilacas! Y toda la banda del Moral Sanzaculia ¡Vamos! ¡A ella! Cuando me encanta Ariel de Apatlaco Toda la gente de la Coyota Maraje San Juan Que les pide ver Y yo no quiero otro ¡Ochuncito! ¡Ale, bebé! ¡Me llame en calma! ¡Ándale, Fabián! ¡Soluciona mi salida! ¡El doble de Don Peter! ¡Cómo le lanza esa ronda! La linda manera Que tienes solamente ¡Trompitas! Polita Acevedo Paquito Acevedo ¡Oh, my God! ¡Ale, bebé! ¡Eso! ¡Complacido! Tio Chucky Tal vez sea una ilusión Tal vez sea una obsesión De sus pies al caminar ¡Viene! Me he llegado a enamorar ¡Chica, ven! ¡Ándale, pues! ¡De sus labios al besar! ¡Oye! De su felicidad Con su hermosa ingenuidad ¡Dedicación esencial! ¡No se les da! ¡Un saludo esencial para Carito de San Pancho! ¡Venga, el saludo para Gabriel, para Yoseli, para Chucho, para Jorge, Juana, Javier, los gemelos Y toda la banda de la calle 19 Leyes de Reforma ¡Amanecer! ¡Amanecer! Quiero cantar de ella ¡Que me encanta! ¡Ay, Dios mío, dígame! ¿Qué le puso esa mujer? ¡Que me hace estrémecer! Ahí está el hijo de Tio Chucky Para Mario Los Tanzanios Morelianos de Tepito Armandito J.R. Chavita Con el Grande Con Conlele Ejército de Oriente presente ¡Dale! Amarle es un placer ¡Protegerle es mi deber! ¡Dale! Quiero cantarle a ella ¡Echale al micrófono! ¡Órale! A Willy Alánchez Y a mi papá Y a mi padrino ¡Eso! 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 Y ya me cae mal, soluciona mis problemas, y toda la banda, Gerber, Guajimalpa, eso, venga solo ese sea la Santa Bárbara, y esta pasanza, para Carlos Zeguero de Coraza, como dicen, el camino del 75-4, Yoyuki, Mayito, Iván, Puro Tanzanio de Coraza, venga solo ese sea, dice aquí para el montana, el garra, Puro Tanzanio, con su hermosa ingenuidad, me lleva a un mundo y por Rosas Curhuacán, el socio de la Panamarihuana, vale, eso, venga para el casqueña, y la banda de los ojos rojos, su esposa Rose, como dicen, morenita, caro, y su chico gorila, oye, para Amir, para hacerle leyes de reforma, mórale, bebé, ahora que, eso, venga el saludo especial, dice, para mis heijados, los hombres de negro, aquí en la Vicente Guerrero, no que me ibas a ayudar, no que, aguarde eso, no que me ibas a ayudar a hablar, y yo no quiero otro querer, échele el saludo a su papi, ella me calma, soluciona mis problemas, con esa linda manera, que tiene solamente, ala la voz, sonido hechicero, ahí va, como dice, canto Javi, casasón la organización, somos lo que somos, yo te quiero tanto, tanto es demasiado, dale socio, siempre, siempre, empezaré a mí, dale, en mi lado, que yo había solido, venga el saludo especial para Nelly, con mucho amor, de parte del socio de la panamarihuana, sí señor, otro cachito para socio, échale otro cachito al socio, ahí va, quiero cantarme a ella, que me encanta, y o nico, los tanzanios, que le puso esa mujer, dale bebé, que me hace estremecer, venga el saludo especial para el trompas, el COVID, Diego, el lobo, y la humildad, ahí en la barrana y la meche, y mi mente sin control, y ese rey, Jorge San Mateo, ratoncito, peña, Oscar Ruso, Orlando, organización, todos miente, protegerles mi deber, y yo no quiero otro querer, y ya me encanta, ya no sufra Ruso, llora mis problemas, ándale pues, con esa linda manera, chica tupsipo, sola, oh my god, dale bebé, como dice, échale sabor, mami, yo te voy a dejar, tanto es demasiado, demasiado, y siempre, siempre, empezaré en ti, eres el milagro, mi chamaco, el Wallace, yo había soñado, y ahora que te tengo, para el AXA, hasta el reclusorio norte, el oriente, perdón, el AXA, hasta el oriente, que conocí el amor, que a este corazón, se le acabó el temor, a este corazón, se le acabó el temor, de volverse a enamorar, a ilusionar, porque vale la pena, amor por ti llorar, hoy tengo que decir, que conocí el amor, que a este corazón, se le acabó el temor, un espíritu, se le acabó, se le acabó el dolor, dale, cuando te vi, te juro, el mundo todo se movió, Alcántara y Gaby, la banda de, el campo, el campo, se le acabó, se le acabó, se le acabó, chiquimarco, puro Coyocan, cuando te vi, te juro, el mundo todo se movió, Danae, en esa gran ocasión, un saludo especial, su novio, su esposo, su amante, su querido, su detalle, todavía no,